Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi curso de español. Soy Alberto Salles y hoy día vamos a ver el gerundio, que es una forma personal del verbo y sirve para insistir en la duración de una acción, que es invariable y que está siempre asociado a otro verbo. Por ejemplo, con el verbo andar, diría, anduvimos buscando una farmacia. Con el verbo ir, voy comprendiendo la lección. O con el verbo venir, Juan viene proponiendo una nueva idea. Con el verbo seguir, sigo trabajando en el mismo proyecto. Y también con el verbo llevar, llevo arreglando mi auto toda la mañana. Pero el gerundio se utiliza frecuentemente o más frecuentemente, si queremos, con el verbo estar. Y en ese caso sirve para expresar una acción progresiva o continua. Por ejemplo, aquí tenemos en la frase, estoy mirando un video. Ahora bien, esa acción progresiva, esa acción continua, puede ser en el pasado. Por ejemplo, ayer toda la tarde estuve mirando un video. Pero ahí está la estructura. Estar es el verbo que hace de auxiliar y el gerundio que es el verbo al cual se lo va a auxiliar, si se puede decir de esa forma. Ahora bien, el gerundio también sirve para expresar relaciones temporales lógicas lógicas. En la frase de ejemplo tenemos, girando a la derecha encontrarás la secretaría. O yo puedo decir, girando a la izquierda encontrarás la farmacia. También sirve para expresar relaciones temporales de simultaneidad. Aquí digo, viajando a la Argentina aprendí el español. Quiero decir, que cuando viajé a la Argentina, en esa ocasión aprendí el español. Bien, después de esta pequeña introducción sobre el gerundio, pasemos a ver cómo se lo construye a partir de los infinitivos. Aquí está la forma cómo se construye el gerundio en el español. Y es bastante fácil porque se quita la terminación del infinitivo y se añade lo siguiente. Para los verbos terminados en ar, como cantar, se añade, se quita ar y se añade andos. Cantar se vuelve cantando. Para los verbos terminados en er, del segundo grupo verbal, se quita la terminación er y se añade yendo. Y de la misma manera, para los verbos terminados en ir, se va a quitar la terminación del infinitivo y se añadirá también yendo como en el segundo grupo verbal. Así, vivir se convierte en el gerundio viviendo. El infinitivo beber se convierte en el gerundio bebiendo. Y como ya dijimos, el infinitivo de cantar se va a convertir en el gerundio de cantando. Pero también tenemos algunos irregulares. Y tengan bien en cuenta, estos yo los he anotado aquí. El verbo ir, su gerundio es yendo. Del verbo leer, leyendo. Del verbo reír, riendo. Del verbo dormir, durmiendo. Del verbo pedir, pidiendo. Y del verbo oír, oyendo. Si quieren algunos ejemplos. Estoy yendo al mercado, con el verbo ir. Estoy leyendo un periódico. Estoy riendo con mis amigos. O yo puedo decir, Manuel está durmiendo. Con pedir, la enfermera está pidiendo silencio a los pacientes. Y con el verbo oír, estamos oyendo una canción de Shakira. Ahora pasaremos a ver algunos ejercicios que permitan ver y practicar cómo se construye, cómo se cambia de un infinitivo al gerundio. Muy bien. Ahora vamos a llenar el siguiente cuadro, donde hay algunos gerundios y hay algunos infinitivos. Y vamos a hacer la conversión. Para el gerundio de estudiando, ¿cuál sería el infinitivo? Estudiar. Para el gerundio de saliendo, el infinitivo salir. Salir. Vamos ahí. Para el gerundio de llamando, llamar. Y para terminar esta columna, para el gerundio de viendo, el infinitivo ver. Ahora pasemos a ver los infinitivos y convertirlos en un gerundio. Para el infinitivo de hacer, el gerundio será haciendo. Haciendo. Para el infinitivo de llegar, llegando. Y para el infinitivo de andar, el gerundio será andando. Eso es todo en cuanto a estos ejercicios. Ahora no me queda más que despedirme y decirles hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver los videos y adiós. Gracias. 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 Gracias.